Raúl, acuérdate, cuando estábamos todo el verano montando cabañas con cuatro palos, o jugábamos a las canicas o con el tirachinas, a ver quién tiraba más latas. Así que, bueno, estos juegos nos recuerdan a la infancia, es como una especie de cápsula del tiempo. Exacto. ¿La infancia? ¿La infancia de quién? ¿De los niños de 1965? ¿Por qué estamos en 1981? Y hoy en día los niños juegan con maquinitas o coches teledirigidos y no con tirachinas. Pero pueden seguir jugando con los juguetes de siempre, a la pelota, saltar a la comba e incluso coleccionar cromos. Sí, son juegos que están ligados a la infancia y nunca van a pasar de moda. Creo que no lo habéis entendido. No estoy debatiendo la idea, la estoy rechazando. Así que tienes una oportunidad, Fran, para presentarnos algo. Eso es todo. Gracias. Lamento que no entendáis el concepto. Ya veo que no veis su potencial. Y yo lamento que te sientas un artistita incomprendido. Raúl y yo no tenemos tu sensibilidad, pero tenemos instinto empresarial. Así que ya puedes presentarnos algo mejor, si quieres que invirtamos en ti. Bien. Y de la cápsula del tiempo, mejor os olvidáis. Y volvéis a empezar desde cero. Entiendo que rechace nuestra propuesta, pero eso no le da ningún derecho a tirar nuestro trabajo a la basura. Ahí te equivocas, querida. Todo lo que hay en esta empresa me pertenece. Y tengo todo el derecho a hacer lo que me dé la gana. No, no, basta, basta, basta. Me gustaría hablar a mí, si es posible. Fran, Paloma, entiendo que estéis frustrados. Habéis hecho una gran exposición. Y a decir verdad, me ha gustado la idea. Pero por otra parte, Adolfo tiene razón. Necesitamos algo que rompa el mercado. Y si puede ser, que sea novedoso. Bueno, ya lo habéis oído. La decisión está tomada. Así que no perdamos más tiempo en esto. Pues además de barata y fácil de fabricar, me parece una genialidad convertir a Garlo en juegos clásicos a los que juegan todos los niños. Adolfo, sé que los tiempos están cambiando. Pero si miras, en cualquier parque verás a los niños jugar a la comba, a la pelota, y más en verano. ¿Qué pasa? Pues que no tengo nada que rebatirte, porque estoy de acuerdo en todo. Es una gran idea y muy rentable. Y por eso vamos a fabricarla con Uriarte. ¿Qué? No, 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 no. No puedes hacer eso. No puedes robar la idea de Fran para fabricarla con tu otra empresa. Nuestra empresa. También es tu legado, Raúl. Igual que Garlo. Ya va siendo hora de que asomas tu responsabilidad en ambas empresas. Y aprendas a aprovechar las ventajas de la diversificación. Uriarte tiene la fábrica de Barcelona, además de la de Madrid. Y más capital de partida. Y podremos acceder antes al mercado. Haz una cosa. Ahora, vete al despacho y echa un vistazo a los números. Ya verás si tengo razón. Sí, sí, pero... Echa cuentas. Y luego me dices con qué empresa podemos conseguir mayor impacto de mercado y acceder antes a él. Y capitaliza, mejor, la idea de Fran. Ya verás que tengo razón. Bueno, me voy. Oye, no te quedes trabajando hasta muy tarde y descansa.